Bueno que están André y por que estén bastante bien Esto es Locayendo, una increíble noticia señores De Locayendo del canal señores, así como lo escuchan Y bueno, antes de todo les quiero comentar señores Que les vengo trayendo unas pequeñas noticias Que les quería informar, antes de todo Pues, quería Locayendo jugar, ahorita Voy a Locayendo estar subiendo Diferentes tipos de videos, o sea No tanto habituales en el canal Y les quiero comentar un poquito de lo que voy a estar subiendo Y todo eso, que voy a cancelar, que cositas voy a cancelar Y todo eso, para que pues estén atentos No voy a cancelar del todo, pero Vamos a tomar un pequeño descanso señores Lo que vamos a hacer, es que estuve Locayendo preguntando por Twitter Y me estaban comentando de que creían que subiera multijugador En Minecraft Pocket Edition, PvP y todo eso Ya saben que a mi me encanta el PvP y regularmente se me va muy bien El caso es que, les quería comentar de que pues Iba a estar subiendo Locayendo partidas de multijugador En Minecraft Pocket Edition, partidas de los juegos del hambre, Skywars Y todo eso, ya que pues se vienen servidores muy buenos Ya hay servidores bastante buenos Donde no va tan laguoso como antes Y lo que pasa es que, pues Sí, o sea, voy a estar subiendo Locayendo partidas de los juegos del hambre Voy a meter Locayendo multijugador Otros modos de juego como Will Battle Que me estaban pidiendo que los subiera Y otros tipos de Locayendo multijugadores Modalidades de multijugador que están muy buenas Como Bedwars, que la verdad me encanta Y pues próximamente estarán metiendo más modalidades En Locayendo servidores nuevos que acaban de salir Y pues nada chicos Les quería comentar eso de que pues Vamos a Locayendo Se puede decir que tomar un descanso en la serie señores Y básicamente la quiero tomar un descanso Básicamente para Mientras ese tiempo pensar Y tener Locayendo más ansias de la serie O sea, ya saben que a mí me encanta Que los videos pues queden con ese toque De que tengo ganas de jugar O sea, y la verdad Las series son de las Series más pesadas que he tenido Y la verdad que pues Estoy bastante contento De que la apoyen a tope De que estén siempre ahí apoyando Locayendo los videos de la serie Y lo que voy a hacer señores Es tomar Se puede decir que acabar la primera temporada Y ya se puede decir que Entrando Entrando enero Pues voy a empezar la segunda temporada Señores, donde vamos a estar Iniciando con Locayendo las construcciones E incluso vamos a poder invitar A Locayendo pues amigos Y todo eso, youtubers Y todo lo que ustedes desean Pero como les digo Eso es lo que tenía pensado O sea, tenía pensado Locayendo acabar la primera temporada Ya saben que Locayendo la segunda temporada Básicamente no quiero darles el mapa aún De Locayendo la serie Porque quiero que la serie Pues quede Locayendo Con un toque más grande O sea, quiero que quede Pues próximamente Vamos a Locayendo Consiguen Es que tengo muchas cosas en mente Y la verdad me encantaría O sea, incluso pues Según Supuestamente Tengo todo planeado Tengo incluso una hoja aquí Con todo Locayendo planeado Acabando Locayendo Este mes Pues voy a Locayendo Iniciar la serie Incluso podemos iniciar Tengo planeado otra serie Señores, una serie con mods Que la verdad se va a poner Bastante genial, señores Y pues nada chicos Eso era Básicamente lo que les quería comentar De que próximamente Estarán Locayendo viendo Diferente tipo de contenido En el canal Van a seguir los mods Ya saben que este canal Pues regularmente Pues es de mods O sea, yo subo mods Texturas y todo eso Pero ya saben que La serie pues Lo que hace es que Me consume pues mucho tiempo O sea, la verdad Me consume bastante Porque ya saben que A mi me gusta Locayendo Que los videos sean bien planeados Que yo quiera Pues yo no sé Hoy vamos a explorar Pues checo más o menos Por donde voy a ir Que rutas voy a estar tomando Que voy a estar comentando Que les voy a Lo que voy diciendo Tratar de informar Incluso si hay unos temas Por ahí que quiero comentar Durante el capítulo Y todo eso Es bastante Pues se puede decir que Agotador Estar Locayendo haciendo eso Pero como les digo Es algo que tenía planteado Espero que les guste señores Yo les estuve comentando A varios suscriptores Y la verdad que Pues muchísimas gracias Porque la verdad Les gustó el tema O sea ya saben que A mi me encanta el PVP Se me va bastante bien Y lo que voy a hacer Es estar subiendo multijugador Señores Estar subiendo multijugador Ya saben que El multijugador Se toma como Un poco de salseo Y la verdad me encantaría Porque ya saben que Multijugador Comento muy diferente O sea como De una manera Pues no sé O sea Quiero trabajar un poquito En ello Quiero comentar pues bien También el multijugador Ya saben que En los juegos de acción Y todo eso Comento totalmente diferente Así que Espero que les guste señores Espero que les guste Este Locayendo mess De Locayendo loquillo O sea Vamos a estar subiendo Un montón de cositas Espero que les guste señores La verdad estoy bastante contento Con todo el apoyo Que están viendo al canal La verdad que se agradece muchísimo Y bueno chicos También les quería comentar En este video informativo De que Se unan a Twitch Señores Se unan a Twitch Para los que no sepan Que es Twitch Es como un canal en Youtube Pero en otra página En la cual Yo hago directos Todos los viernes Incluso ahorita Este video lo voy a estar subiendo Los viernes Y ahorita voy a estar revisando Que estoy en directo Incluso si están viendo esto Pues posiblemente Ya sea en directo Si están viendo en viernes O sea es un poco loco Pero pues si lo están viendo todo el día Pues obviamente Pues un viernes Siempre los viernes Yo estoy en directo El caso es que pues Cuando les digo Sería lo que voy a estar diciendo Una noticia De que yo hago directos allá Incluso sorteamos Lo que voy a estar diciendo Llamadas con suscriptores Envío saludos Jugamos en lo que voy a estar diciendo 2.0 O sea me están viendo Mi carita Es tan sensual Y también lo que voy a estar diciendo Pues Ustedes cuando yo estoy jugando Pues me están comentando Yo puedo hacer lo que voy a estar diciendo Lo que ustedes me pidan Incluso en veces Hemos hecho avances en la serie Ahí Y bueno chicos La verdad Estoy bastante contento Con todo lo que voy a estar diciendo Apoyo Ya somos como 1600 suscriptores allá Y la verdad que se agradece bastante De que pues Según lo que voy a estar diciendo Otras plataformas Tanto en Twitch O en Twitter En YouTube En Facebook La verdad que se agradece bastante De que estén en todas partes Esos androes Que la verdad los valoro Muchísimo Así que bueno señores Si quieren lo que voy a estar diciendo Suscribirse a lo que voy a estar diciendo El canal de Twitch Es totalmente gratis Señores Simplemente pues Se suscribes Y cada vez que yo Inicie un directo Te va a aparecer una notificación Al igual que también pues Voy a poderte enviar salud Ya que pues Aparece la notificación Y yo siempre Cuando alguien se suscribe Pues yo le envío Un saludote Así que bueno señores Espero que les guste Ya saben Apoyar a tope el canal La verdad que se agradece bastante señores La Android Army Sigue creciendo Así que bueno señores Ya saben Los quiero un montón Y no sé si les gustaría Que hiciera un vlog En lo que voy a ir diciendo En Navidad No sé si les guste Si les gusta Dejen su like Así que bueno chicos Yo me despido Ahorita iniciamos el directo Para los que estén viendo El viernes Y pues Nada Bye 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 bye